Y va la pelota de primera para acá, pareja nuevamente Juan Acosta La tira de primera, se adelanta Ahora que hace Juan, tocó se a B Y otra vez para Juan Acosta Y atención con esto, y va a buscar la Rionfa Y el centro hacia el área Ahí la termina ganando Le quedó para Beglio Ahora que hace Bruno, Bruno para Juan Acosta Costa para Bruno Beglio Mirá que linda que la hicieron De primera para Rionfa, le pega la con su golazo La arquera, el rebota la busca Bravo Y la termina sacando Justito Sension Qué buena jugada que hicieron Qué buena intención y ahora la busca de Cazú Y mirá que contra, por este lado está Zoronere Y lo van a N, y abarca a San José Y está el gol, y me pregunto Y lo grito, y está, y está, y está, y está, y está Y está el gol, y está ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo de Albion! Una jugada extraordinaria Que a lo que se festeja el onere Era el día de su cumpleaños Para gritarlo bien fuerte Una corrida maravillosa Qué bien que le puso el cuerpo Cachorna Extraordinario lo de Maximiliano Que le puso el cuerpo Que lo dejó parado al futbolista Del equipo Emiro Y lo vio picar por debita Y se fue preso Puso primera Puso segunda Puso tercera Puso el corre camino Y se fue con el turbo Y N, y que a las espaldas de los Zagueras Contó notablemente el balón Y terminó definiendo de manera magistral Encarando la arquera Dejándolo por el camino Barro Barrera Y definiendo sobre el parante zurda Y ahora Albion A los 8 minutos con 59 De este segundo tiempo En los pies de Neres Que en el día de su cumpleaños Grita notable Festeja notablemente Con la velita encendida Pide el deseo Y lo pidió Y lo festejó Y se le cumplió rápidamente Porque ahora Albion Está ganando 1-0 Con gol de José Neres Que le pone La frutilla de la torta A este domingo Notable y feliz Que tiene el equipo pionero Fútbol Azor y sombra Llegando a todo el país Y el mundo Parecía ahogado Albion Parecía que no podía salir De su área Y Wander Reciba E iba Y con la pelota parada Y mandando centros Y tratando de patear Y una atajada terrible De Irrazábal En la jugada anterior Termina recuperándose Termina salvando Y después en una contra De un pelotazo Pone el cuerpo Cayorda La gana Y lo ve a Neres Correr por el otro lado Neres adelanta La pelota una vez Gana En la segunda El Ude Arroba Rene Termina definiendo En el primer palo Para poner El 1-0 En su cumpleaños Saludo A su familia Grito de gol 1-0 Gana Albion De un casi gol De Wander Al gol del Albion Tremendo Era de ida y vuelta Se estaban matando Ataque por ataque Y en una jugada Realmente tremenda Del peto Cayorda Se la lleva con el cuerpo Cuerpea Se la pasa justamente A Neres Con una fialdad tremenda El Ude Arquera y define Por ahora lo gana Albion 1-0 Las 30 En el centro Salario Busca el rebote Y está Gol Gol De Wanderas Pauro Mendes Era un rebote En el centro Quedó gozando La pelota Intentó una chilena Y en la serie De rebote Se terminó metiendo Lentamente Sobre la masa Del arquero Razabar Cuando parecía La fiesta del domingo Para el equipo De Avion Wanderas Empujando Luchando Y peleando En su territorio En su hábitat natural En el Prado De Montevideo Empujando Y yendo hacia adelante Los cambios Terminan dándole Rédito Pero Mauro Mendes Con la chilena Para impulsar El campeonato Para ponerse más cerca Quiere seguir bien Arriba El equipo de Carreño Mauro 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 Mendes Y un fletazo Directamente Al corazón Del Prado De Montevideo Fútbol a sol y sombra Llegando a todo el país Y el mundo La receta del partido Condefensor Se repite En el partido Contra Alvion En el rebote Del córner En el meollo Del asunto Aparece otra vez El oportunista Mauro Mendes Para conectarla De rebote No puede hacer nada Y razaba Y razaba el que logra Aunque sea tocarla Pero no logra Con eso Sacarla de las redes Empate 1 a 1 Y Wanderer Quiere meterse En la punta Del campeonato Estaba al caer El gol Se venía con todo Wanderer Con las variantes Con los hombres Que ingresaron Con Coagliata Con Rivero Y apareció Mauro Mendes Que había comenzado Juego en el partido Pero cuando se exhumó Su socio Hernán Rivero Tuvo más espacios Apareció para empujarla Y Wanderer Quiere seguir de largo Por ahora Lo empata Frente a Alvion 1 a 1 No